Hola y bienvenidos a esta nueva clase en Academia Kukower en la que vamos a ver el tema de las distancias cómo acercarnos hacia un atacante, cómo alejarnos de un atacante con los ejercicios de reacción pertinentes a esta situación particular y vamos a afianzar un poquito los conocimientos acerca de las herramientas de ataque a distancia corta, a distancia media y a distancia larga espero que disfruten esta clase y no se olviden de compartirla y ponerme un like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rest ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Exercise. Gracias. Rest. Exercise. Gracias. Gracias. Exercise. Exercise. Gracias. 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 Rest. 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 Res. Rest. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video